Música Bueno que tal, les vengo a hablar ahora sobre el concepto de la entropía dentro del ciclo de Carnot En el video pasado estudiamos ya lo que era el concepto de la eficiencia térmica de todo el ciclo Y de alguna manera nosotros ya postulamos el hecho de que este es el ciclo con mayor eficiencia térmica posible Ahora vamos a demostrar desde que punto de vista esto es una verdad Entonces para eso es muy necesario conocer una nueva propiedad termodinámica que se le conoce como la entropía La entropía se define generalmente como la relación entre el calor y a una temperatura definida Más la entropía que se genera Entonces esto es básicamente lo que se conoce como el cambio de entropía de un proceso Es de un proceso de un punto inicial a un punto final Ok, entonces a la luz de lo que habíamos visto en el video anterior Vamos a hacer la continuación y demostrar por qué este es el ciclo con la mejor eficiencia térmica Ok, entonces un poco para definir la entropía en muchos textos la definen como el desorden de la energía Y de alguna manera esta definición queda un poco ambigua todavía como para entender En términos generales nosotros podemos decir como para hacerlo un poco más fácil de entender Está relacionada con la calidad de la energía Ok, entonces todo proceso termodinámico o todo proceso de la naturaleza Se desarrolla gracias a un consumo de energía Y la entropía lo que básicamente te dice es Qué tan útil es la energía después de pasar por ese proceso Ok, entonces cualquier proceso que existe en la naturaleza y que se da de forma real Genera entropía Luego decimos que la entropía puede ser mayor o igual que cero Para los procesos donde la entropía es mayor que cero Se los conoce como procesos reales Que son todos los procesos que encontramos en la industria o en la naturaleza Siempre, de alguna manera, al crecer la entropía La energía no es que desaparece Sino que pierde calidad para producir trabajo Ok, y también la otra posibilidad es que delta S sea igual a cero Delta, cuando delta S es igual a cero Nosotros estamos hablando de procesos ideales Y si nosotros tomamos esta lógica y decimos que delta S también podría ser igual a menos cero Estos procesos se les conoce como procesos imposibles Partiendo de esa primicia Nosotros podemos decir que si el ciclo que estamos diseñando aquí O que estamos estudiando acá Se acerca a este proceso, es el proceso ideal El proceso que más eficiencia térmica va a prestar Porque el resto de los procesos serían mayores que cero Y un proceso en el cual la entropía sea menor que cero es imposible Entonces el límite con el cual nosotros podemos estudiar Es cuando la entropía es igual a cero Ok, entonces vamos a regresar a nuestra fórmula con la que partimos Y decimos que el calor sobre la temperatura más la entropía generada es generalmente igual al cambio de entropía Y vamos a estudiar uno por uno cada uno de nuestros procesos Para ver si es que esto se cumple dentro de lo que habíamos definido en la clase anterior La integral cíclica de la función de estado El cambio de entropía desde el punto uno hasta el punto dos viene dado por La relación entre el calor y el trabajo más la entropía general La entropía generada, recordemos que lo habíamos definido en la clase anterior Que todos los procesos de acá son reversibles Luego la entropía generada en estos procesos es igual a cero Ok Entonces igual, de la misma manera con la que trabajamos en el video anterior Vamos a ir definiéndolo punto por punto Ok La entropía generada en este caso es igual a cero Y el cambio de entropía entonces sería igual a QH sobre T TH como lo habíamos definido en el punto uno dos Ok En el punto dos a tres Vamos a analizarlo de una manera un poquito diferente Habíamos dicho que este proceso era adiabático reversible Luego si es que es adiabático reversible Q es igual a cero Y reversible en la entropía general es igual a cero Luego delta S sería igual a cero Ok Luego con la misma analogía podemos ir QH hasta cuatro En donde diríamos en este caso El cambio de entropía obedece también al calor Pero Ya no es QH sino es QL sobre TL Ok Y finalmente el proceso de 4 a 1 Con la misma lógica decimos que El cambio de entropía en este proceso Al ser adiabático igual a cero Irreversible igual a cero Es igual A cero nuevamente Ok Y luego podemos hacer La sumatoria de esto de acá Ok Y podemos decir que En la sumatoria total O el cambio de entropía total Sería igual a que Nosotros igualamos el cambio de entropía A cero Tendríamos una sola opción Y esto es lo que Carnot encontró en sus estudios Que Si tú puedes diseñar el ciclo De manera tal Que QH sobre TH Sea igual a QL sobre TL Es la única forma en la cual La integral cíclica de todo este ciclo Sea igual a cero Entonces Luego digo que Podemos usar esta parte de acá Que si QH sobre TH Es igual a QL sobre TL El cambio de entropía total Es igual a cero Analizando esta única forma Es que esto es igual a esto Obviamente Aquí hay que respetar un poco El tema de De los signos En los flujos de energía ¿No? Generalmente es que entres más Y sales menos Entonces decimos que La única forma En la que Este Que es Toda esta relación Se haga cero Es que estos dos valores Sean iguales Y Lo que generalmente Se Se expresa En la En la literatura Es que TH sobre TL Luego es igual a QH sobre QL Esto es súper importante Porque define A la integral Perdón A la eficiencia térmica Del ciclo de Carnot Vamos a estudiar ahora La eficiencia térmica El concepto de eficiencia Siempre es Más o menos De forma general Se lo puede definir Para todo lo que obtengo Dividido De De todo lo que De todo el recurso Que utilice En este proceso O sea ¿Cuál es mi objetivo? Generalmente es el trabajo neto ¿Sí? Que lo tengo acá ¿Y cuál es el recurso Que utilizo? Es básicamente El calor de entrada ¿Sí? Que puede ser cualquier fuente De energía En forma de calor ¿Sí? Ahora Recurriendo a la primera ley De la termodinámica Digo que todo lo que entra Tiene que ser igual A todo lo que sale Luego Digo que el trabajo ¿Sí? ¿Sí? Más el calor Salen Del proceso Y lo que entra Es el calor Entonces yo puedo hacer La siguiente El siguiente reemplazo Que W Es igual a Al QH Menos El QL Dividido Y si ustedes se dan cuenta Aquí estoy definiendo Básicamente la primera ley De la termodinámica ¿Sí? La energía no se queda No se destruye Simplemente se transforma Esto es Lo que se conoce Como la eficiencia térmica Para cualquier ciclo No necesariamente El de Carnot ¿Sí? Es Uno menos La diferencia De los calores Que Obtuviste en tu balance General Pero Nosotros podemos partir Aquí Del siguiente concepto ¿Sí? Que esto sí Es únicamente Válido Para el ciclo de Carnot Y que es lo que Lo hace Al ciclo de Carnot El máximo En términos De eficiencia térmica Porque Estás alcanzando El límite mínimo De entropía Que es igual a cero Luego yo puedo Reemplazar esto Y digo que Uno es igual a Th Y este es el ciclo Esta es la eficiencia térmica Que define el ciclo de Carnot Solamente para el ciclo de Carnot ¿Ok? Ahora ¿Qué me dice esto? Básicamente me dice que Vuelvo y repito Lo que habíamos dicho En la clase anterior La eficiencia del ciclo de Carnot Al mantener esta igualdad Me dice que Es importante En función De únicamente Las diferencias Que existen Entre la temperatura De la fuente Y la temperatura Del sumidero Y cualquier ciclo Que se modele Entre esos Dos niveles De temperatura Básicamente Nunca van a poder Superar A la eficiencia Del ciclo de Carnot Porque en ese momento Lo que estarían haciendo Es Yéndose por debajo Del cambio de entropía Que sería igual Perdón Menor que cero Lo cual le habíamos dicho Desde un principio Que era imposible ¿Ok? Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!